Se trata de otro encuentro de preparación y aunque el rival era de inferior categoría no le puso las cosas fáciles a los blancos. Desde el inicio el choque fue igualado y ambos equipos trataron de enderezar su forma de jugar. Trujillo echó mano de sus dos delanteros, Raillo y Pito Camacho, que ya marcó ante el filial la semana pasada, autores de Sendos Dobletes ante el cuadro gaditano. La primera parte acabó con empate a cero, aunque los caballos tuvieron dos buenas ocasiones. Tras el paso por vestuarios, Raillo marcó en el minuto 43 a pase de Ismael Lova. Este volvió a asistir a Camacho para el 0-2. Después Reina iba a combinar con Raillo para que marcara de vaselina y Pito Camacho cerró la cuenta a 10 minutos del final. Gracias. Gracias. Gracias.